Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la biblioteca Altintal. Transeúntes del sector retuvieron a un presunto ladrón que minutos antes había robado al parecer el bolso de una mujer. Los ciudadanos desnudaron y golpearon al hombre que sale huyendo de la zona. Citi Noticias habló con uno de los testigos. Esto contó sobre los hechos. Siguió, los siguió y unos amigos se dieron de cuenta que iba persiguiendo a los dos jóvenes por hurto. Y entre los amigos los cogieron a los dos jóvenes y les, bueno, les pegaron. Sin embargo, este tipo de conductas, la llamada justicia por mano propia, tiene consecuencias penales. Imputación por lesiones personales. Un fiscal puede imputarle cargos a una persona por este delito de lesiones personales porque se están tomando la justicia por su propia mano o lo que jurídicamente se llama vía de hecho. En las calles de Bogotá hablamos con algunos ciudadanos que nos contaron su opinión sobre estos casos de justicia por mano propia. Los policías no actúan como deben de ser porque los llaman y no llegan al sitio donde es, sino es una demora para que lleguen. Que hay mucha inseguridad, mucho desempleo y también por la gente que han sacado a las calles, la gente del Bronx. Que carecemos de policía en esta ciudad, entonces por eso la gente busca obrar por sus propias manos. La recomendación de las autoridades es denunciar este tipo de casos y esperar la presencia de uniformados competentes.